Buenos días, crauleros, crauleras... Pues ya lo tenemos aquí, después de pasarse un mes entero en aduanas de hecho lo que me han hecho en aduanas no tiene nombre ya lo tenemos aquí, el RC4WD-C2X si lo queréis ver de cerca, no os vayáis El RC4WD-C2X según RC4WD, el primer modelo que fabrican dedicado, diseñado para la competición según el reglamento clase 2 de hecho en continente americano los reglamentos de los triales de crauler son clase 1, clase 2 y clase 3 aquí en España realmente no seguimos esos reglamentos pero bueno, tenemos la garantía de que es un coche que está diseñado para la competición así que seguramente llevará algunos detalles que nos gusten como siempre, las cajas no me enrollo mucho de hecho es un RTR y lo vamos a poder ver acabado así que abrimos la caja a ver qué hay dentro es decir, aunque lo hayan tenido retenido en aduanas un mes entero como os he dicho la caja sí viene precintada así que no la han abierto todo un detalle porque si os acordáis una vez con un RedCat tuvimos mala experiencia con eso de que te lo abran en aduanas y llegó incluso el coche roto este no, este viene precintado vamos a poderlo ver y poder hacer un unboxing como dios maldad ya lo tenemos fuera os enseño un poquito antes de enseñaros el coche detalles como por ejemplo una lámina de pegatinas tenemos aquí una emisora una emisora sencillita aunque sí que es de tres canales es emisora sencilla con volante con espuma, eso sí y todos los trimajes analógicos se ve muy de plástico pero bueno, está bien ya sabemos que los RTR normalmente no traen emisoras muy muy de gama alta tenemos por aquí tenemos por aquí una bolsa con una cinta de batería lleva las pegatinas de los espejos y la hoja, el librito típico de instrucciones mantenimiento básico luego nos viene una bolsa espera, aparto esto un poquito nos viene una bolsa de estas con papel de protección que lo abrimos y a ver que nos lleva nos trae un cargador de estos de batería de níquel metal hidrulo cargador sencillito con conector tamilla nos viene una batería de níquel metal hidrulo de 3000 mAh bien, sabemos que las baterías de níquel metal hidrulo no las vamos a usar y de hecho hoy en día viendo las lipos al precio que están no las usamos aún así creo que es un detalle que una marca incluya cargador y batería en un RTR para la gente que se inicia o para por si es para un regalo o algo así para que alguien que se inicie creo que es un detalle que por lo menos no es una lipo pero si por lo menos una de níquel metal hidrulo para que el mismo día que lo quites de la caja realmente sea un ready to run un RTR listo para usar así que yo en concreto no lo voy a usar porque tengo lipos y rápidamente voy a pasarlo a lipo pero bueno es un detalle y esto sí que no hay poquísimas marcas que lo hagan nos incluye las cuatro cuatro pilas de doble A para la emisora o sea realmente es un ready to run un RTR de verdad viene todo en la caja todo listo para rodar no vamos a necesitar nada más y eso creo que es un detalle de RC4W muy guapo ahora sí le damos la vuelta al cartón ya lo tenemos aquí esto es una protección que lleva lo quitamos y vemos el coche ya como hemos dicho acabado pues una pasada hacemos una cámara rápida para quitarlo de aquí bien ya lo tenemos aquí ya lo hemos sacado con esas bridas horrorosas que llevan pero que realmente va muy bien para el transporte para que el coche no vaya dando hostias por ahí y empezamos un poquito el análisis no hemos probado el coche pero sí voy a deciros más o menos lo que voy viendo sobre la marcha y como siempre parte estética es un modelo con carrocería rígida no estamos delante de un modelo de Lexan sino que es un modelo con carrocería rígida pintada lleva cristales el detalle de los brazos de limpia los espejos de una goma muy blandita lleva interiores tenemos dos filas de asientos con volante interior con toda la pegatina del velocímetro y todo es una carrocería de la Toyota Hilux tipo truggy por la parte trasera pues animando ese aire de competición que le quieren dar este bumper trasero estoy tocando y es metálico aunque el delantero este es de plástico y de hecho flexa bastante parrilla pues lógicamente no va a ser de Lexan es plástico duro con las ópticas los intermitentes laterales llevan las manetas cromadas laterales también el tema de las ruedas tenemos unas ruedas de la marca RC4WD unas Mickey Thompson con llanta 1.9 normalmente RC4WD juega mucho con llantas 1.55 pero esta como hemos dicho está destinada a la competición así que le han montado le han montado perdón llantas 1.9 con llanta metálica bedlock eso es un puntazo también en un RTR que nos venga ya de serie con llanta bedlock metálica y de hecho me gusta mucho y los neumáticos tienen un tacto genial así que creo que sí que el tema de las ruedas va a ser de calidad el tema de que la carrocería sea rígida y no sea de Lexan realmente es que RC4WD es una marca un poquito de la vieja escuela hay gente que le gusta más gente que le gusta menos y realmente el detalle de las de las carrocerías rígidas es insuperable con una carrocería Lexan aunque hoy en día se están haciendo Lexans muy bonitas muy detalladas creo que estas de RC4WD a día de hoy aún son insuperables el tema detalles aunque sí tenemos que tener en cuenta que contando que lleva interiores que es plástico rígido y todo sí que va a pesar lógicamente más que una de Lexan pero bueno hay que tenerlo en cuenta otra cosa que hay que tener en cuenta el tema de la carrocería y es que no va con clips sino que se acoya con cuatro tornillos y lo que voy a hacer ahora es otra cámara rápida quito los cuatro tornillos para ver un poquito las entrañas de este C2X ya hemos quitado la carrocería y os digo desde ya que uno de los primeros cambios que le voy a hacer una de las primeras modificaciones que le voy a hacer a este coche es sin duda buscar otro sistema para quitar y poner la carrocería porque realmente cada vez que tenga que cambiar lipos cada vez que tenga que hacer algo cuatro tornillos yo no sé la calidad de los tornillos y las roscas de RC4WD como debe ser pero desde luego después de unos meses de traya dudo yo que esa rosca esté como para aguantar mucho pero bueno ya os digo que intentaré buscar un sistema que no sea el de los cuatro tornillitos bien ¿qué vemos aquí? vemos luego os enseñaré como siempre planos más de cerca ¿vale? pero os voy explicando vemos un chasis de doble viga una viga maciza muy gruesa no sé qué ahora os dejaré abajo en descripción cuántos milímetros tienen las vigas pero son súper gruesas vemos que llevan muchos muchas posibilidades de anclaje parte de las que llevo de serie lleva varias más para variar me imagino batallas y tal deciros que de serie lleva una batalla en 3.18 así que es una batalla bastante importante vemos que lleva la crani metálica con la corona al aire un motor de escobillas 35T un servo pone servo digital de RC4WD que no sé cómo debe ir de hecho no conozco mucho la electrónica de esta marca así que ahora mismo no la puedo criticar porque no sé cómo va lleva un variador un variador sencillito se parece mucho al 1040 o al 1060 de Hobbywing se parece muchísimo muchísimo tanto que me atrevería a decir que es un 1060 y el receptor todo al aire vemos que no tiene caja de receptor no lo veo muy bien acabado ni muy bien protegido todo el tema de la electrónica de hecho en medio del eje hay una plancha donde va pegada con cinta de doble cara tanto el variador como el receptor y en teoría la batería quieren que la pongamos aquí en la parte trasera para mí ya sabéis que este sitio para la batería no es de los preferidos pero bueno de momento lo probaremos ahí y luego ya iremos modificando cosas lleva una una transfer en medio ya que la la tranny la lleva adelante lleva una transfer en medio con una cardán metálica y si le damos la vuelta al chasis vemos que lleva links metálicos con bola metálica los links la cardán es de plástico aunque las cabezas son metálicas y luego vemos aquí aquí sí que creo que han tenido un fallo y es que RC4WD en este modelo en el C2X nos monta ejes de plástico además de con una bola de diferencial muy grande si os fijáis el eje aparte de ser de plástico la bola de diferencial es muy grande y eso va a hacer que el espacio libre al suelo no sea muy grande así que claro no tenemos pórticos y el eje de gravedad va a estar muy bajo pero es que si encima me pones la bola de diferencial enorme como esta pues sí que puede que vayamos a tener problemas a la hora de sortear obstáculos por la parte del medio del eje pero bueno el radio de giro vemos que es bastante importante es muy bueno de hecho lleva homocinéticas y quiero seguir insistiendo RC4WD hace unos ejes metálicos muy buenos desde hace muchos años por ejemplo el Marlin Crawler o la Ilux esta que que estamos acostumbrados a ver montan los Jota 2 los Jota 2 son unos ejes metálicos que está fabricando RC4WD desde hace un montón de años y que van muy bien y aguantan un montón supongo supongo no o sea seguro que ha sido por el tema de minimizar costes pero creo que es una lástima que una marca como esta haga recortes así pues sí creo que es una lástima aún así el plástico parece y dicen y ya he leído que son de muy buena calidad así que nos va a aguantar bastante de trote pero sí me hubiera gustado que hubieran sido metálicos las suspensiones he leído que son muy buenas porque llevo días informándose sobre este coche he leído que son muy buenas pero al tacto si os fijáis es muy muy rebotón y es que seguramente no lleven aceite así que tendremos que abrir poner silicona para que el tacto sea un poquito mejor porque de hecho el que tienen ahora mismo los amortiguadores tienen muy buena pinta son muy guapos todo de aluminio tanto la cabeza como el cuerpo todo de aluminio pero sí que es muy muy rebotón y es que seguramente lleguen secos de silicona la parte trasera vemos que no sale con la carrocería y tiene es de plástico y parece da el efecto como si estuviera hecho con una impresora 3D no o sea es un plástico inyectado y nos dará pie a a decorarlo a decorarlo por aquí a nuestro gusto en los próximos vídeos pues como siempre haré una prueba en el campo y en la misma prueba os contaré un poquito las opiniones las primeras impresiones eso sí antes de eso como este coche es para mí es un modelo que me voy a quedar lo voy a opcionar un poco antes del día de la prueba así que si el vídeo tarda un poquito no desesperéis porque realmente quiero opcionar un poquito el modelo antes de probarlo así que espero que os guste hasta la próxima chao